Vamos con noticias, datos, 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 datos reveladores y nuevos y actualizados acerca del caso Villavicencio. A propósito, hoy creo que no logramos tener la marcha a producción, por favor ubíquela porque yo creo que es importante. Nuestros buenos amigos de Pichincha Universal, de Pichincha Comunicaciones, ellos deben tener el tema de la marcha que hoy precisamente se dio por el tema de la muerte de María Belén Bernal, ¿verdad? Y se hizo una gran marcha en conmemoración y también en rechazo a la impunidad, porque así es, impunidad, mis queridos amigos, sobre este caso. En todo caso, otra de las situaciones que también está llevando a la impunidad es el tema del señor Villavicencio y tenemos datos interesantes que compartir con ustedes. Este creo que es un video, este es un video de la marcha. Bueno, ya vamos a ver, ya vamos a ver, déjenme darle los datos del caso de Villavicencio. Atención, justo cuando se cumple un mes del asesinato de Villavicencio, la investigación que lleva la Fiscalía se volvió a mover. Por eso, luego de una serie de allanamientos, el 8 de septiembre, siete personas fueron vinculadas al caso y se les dictó presión preventiva. Se habla también de la líder de una banda delincuencial, quien habría tenido participación, y se habla también de que la orden habría sido desde la cárcel donde, oh sorpresa, se toman estas decisiones. Esto se debe a una serie de evidencias según la audiencia o el acta de la audiencia. La primera es que se encontró que se explotó el celular de Johan C., uno de los supuestos implicados en el crimen, que además falleció el 9 de agosto. La acusación también se sustenta de informaciones de videos, mensajes y llamadas registrados a los números de los nuevos vinculados. Están rastreando ciertas comunicaciones para tratar de encontrar a los responsables. A eso se suma el hecho de que uno de los nuevos implicados fue detenido y procesado por el delito de receptación, porque se le encontró en el poder un vehículo todoterreno, sostiene el acta de la audiencia. El delito de receptación consiste en guardar y transportar artículos robados. La Fiscalía anunció que la investigación se extenderá 30 días más por el asesinato de Villavicencio. Durante un homenaje realizado en la Unión Nacional de Periodistas, la mañana del 8, la mirada del caso se volvió hacia la Policía Nacional y a las posibles omisiones en la seguridad de Villavicencio. Zurita, quien reemplazó al político asesinado en la elección presidencial del 20 de agosto, dijo que se necesita un sinceramiento de la policía sobre el caso, ya que hubo omisiones a dos niveles. Bueno, si vamos a hablar de omisiones, por supuesto, hay omisiones, hay omisiones de la policía, hay omisiones de la propia seguridad interna de Villavicencio, y perdónenme, señor Zurita, pero hay omisiones incluso de ustedes, de ustedes como amigos. Perdónenme, yo sé que tal vez estoy exagerando el tema, pero ustedes exageran las cosas y sin mínimo de pudor. Pero sí, hay una acción de todos los puntos, estamos de acuerdo en eso. Pero además, según el periodista, antes del crimen, la unidad antinarcóticos de la policía ya investigaba a dos de los sicarios involucrados, porque eran parte de un proceso de narcotráfico y también sabían de un plan para acabar a Fernando. Lo sabían, se denunció. Esto ya se dijo hace mucho tiempo. Lo sabían, lo denunció Anderson, también porque él estaba en lista de muerte. ¿Por qué no hicieron nada? No lo sé. O tal vez lo hicieron, no lo creo, porque ya nos hubiesen dicho. Juan Zapata, ministro del Interior, ha señalado públicamente que la policía ya tiene listo el informe sobre las acciones uniformadas alrededor de este caso, pero el documento se ha manejado con hermetismo. ¿Sorpresa en este gobierno? Ninguna. Trece personas forman parte de la instrucción fiscal por el asesinato de Villavicencio. Las primeras seis fueron detenidas la misma noche del crimen, el 9 de agosto, mientras que las otras siete fueron vinculadas a un proceso este 8 de septiembre. Dos de ellas ya estaban detenidas en las cárceles de Quito y La Tacunga, y otras dos fueron capturadas la noche anterior en el sur de la capital. En contra de los últimos en ser vinculados a la indagación por el crimen, una jueza ordenó prisión preventiva tras la audiencia de formulación de cargos, y la fiscalía anunció que la investigación se ampliará a 30 días más. Se tuvo acceso al expediente que por ley debería ser público, sin embargo, la entidad respondió que no era posible porque la fiscal a cargo estaba realizando diligencias en el proceso. Lucía Salcán, gracias mi querida Lucía, gracias por apoyar. Según el sistema de consultas de procesos judiciales dentro de la investigación, se han practicado decenas de diligencias. Por ejemplo, el 16 de agosto, la fiscalía recibió la autorización para extraer datos de tres tablets, trece teléfonos celulares y un dron, que están bajo custodia de la Policía Nacional. Esto el 22 de agosto, que también sumaron otro teléfono investigado. Ahí también van a sacar bastante información. Ese mismo día se autorizó el reconocimiento de un inmueble y de los objetos que estaban al interior, en el circuito Monjas, en el oriente de Quito. Esta casa pertenece al sargento de policía Segundo S. Además, dentro de las otras pericias, se autorizó para que Criminalística tome muestras de fluidos sanguíneos y corporales de los primeros seis detenidos. Esas muestras, además, se cotejaron con cabellos y otros rastros encontrados en un casco y una gorra que están en cadena de custodia. También, otra dirigencia, la justicia autorizó que se extraña información de los teléfonos de la policía, entre ellos los uniformados, Cristian, Johnny, Jorge, John, Luis y Ricardo. Los agentes habrían sido parte de la seguridad de Villavicencio. Es decir, se están haciendo los pasos, se están haciendo los pasos y eso es bueno saberlo. El 4 de septiembre, en cambio, se dio paso al ingreso de las autoridades a una vivienda en la Ciudadela Ibarra, en el sur de Quito, con el propósito de verificar si en dicho inmueble existe algún otro indicio asociativo al delito investigado. Y finalmente, el último acto investigativo que se ha desarrollado, y según data del sistema, fue el 5 de septiembre. Ese día, la policía solicitó permiso para acceder a la información de WhatsApp de un número de teléfono virtual de Chicago, en Estados Unidos. Lo que se busca es información del suscriptor, directorio e inicios de sesión de la dirección IP, registro específico que incluye fecha y zona horaria, registro de creación y demás contenidos. Esto de enero hasta septiembre de este año. Esto ojalá que ayude a dar con los verdaderos responsables. Solamente entre todo lo que se dijo y que no se ha verificado todavía, estaban estos contactos y llamadas de políticos a los implicados que nunca se pudo comprobar. Esto hay que decirlo, no se comprobó. Medios colombianos reportaron que alias Flaco Rico y narcotraficante de ese país podría haber estado detrás del financiamiento del crimen a Villavicencio. O sea, hay muchos rumores, mucho ruido. A eso, mis queridos amigos, se suma la denuncia de las hijas. Una denuncia terrible que ya producción buscó la forma de colocarlo para no cometer errores. Una amenaza, mis queridos amigos, a las hijas del propio Villavicencio de un policía el día que muere donde les dijo que tranquilamente ellos pueden acabar con la vida de las hijas y aquí no pasaba nada. Pero, ¿esperar que exista algún tipo de acción de la policía? Muy, pero muy difícil. Así va la cosa con el tema de Villavicencio. ¡Qué día!